La triste historia de vida de Meriem Usherly, la actriz que interpreta a la Sultana Hurrem. En muchos comentarios me han estado preguntando y pidiendo que les haga un video acerca de por qué Meriem Usherly renunció a la novela El Sultán. Meriem Usherly es el nombre de la actriz que le da vida a la Sultana Hurrem. Una mujer que llegó como esclava al Palacio del Gran Suleiman, pero que rápidamente se robó su corazón convirtiéndose en Sultana y madre de sus hijos. Así como en la teleserie Hurrem sufre las inclemencias de gran parte de los habitantes del palacio, En el mundo real Usherly tampoco ha tenido una vida fácil, dado que desde muy joven ha tenido varios episodios de dolor y conflictos emocionales que han llevado su vida al límite. En 2010, la hasta en el momento poco conocida actriz recibió un llamado para presentar un casting en Turquía. Una audición que sin duda cambiaría su vida por completo y la llevaría a la fama. Luego de esta audición Usherly se mudó a Estambul e inició su ascenso a la fama interpretando a la Sultana Hurrem. Papel que no le quedó nada fácil, pues sufrió de bullying debido a su acento alemán y poco conocimiento del idioma turco. Una vez consolidada, la actriz conoció a Can Ateş, un empresario y actor turco del que se enamoró perdidamente desde el primer momento. Así, inició un idilio que pronto sería su tormento y dolor de cabeza más grande, pues durante la relación sufrió infinidad de maltratos. En el fondo, Maryam llevaba una doble vida. En lo profesional estaba en su mejor momento, ganando premios y reconocimientos. Mientras que en lo personal, la actriz vivía un verdadero infierno. Esto la llevó a una profunda depresión y a sufrir síndrome de agotamiento. No solo por lo que vivía en su hogar, sino porque nunca imaginó la fama que alcanzaría con su papel. Un reconocimiento que la consumió de manera rápida, llevándola a un nivel de estrés muy fuerte. Finalmente, una noticia de infidelidad por parte de Ateş hizo que la sultana reaccionara y saliera de la desgracia e infelicidad de la que era presa. Para febrero del 2014 nació Lara, una pequeña que llegaría para salvarle la vida y que se convirtió en su razón de ser. Maryam Usherly, en la actualidad, luce diferente debido a que se hizo múltiples operaciones, ya que ella misma comentó en una entrevista que cuando se miraba al espejo veía a Hurrem y no a Maryam Usherly. De hecho, tengo un video hablando de este tema que te lo dejo aquí arribita, por si aún no lo has visto. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Déjame saber qué opinas en los comentarios. A mí la verdad me parece brutal como una actriz tan bonita, tan talentosa y famosa, reconocida mundialmente, haya podido soportar y aguantar a este tipo que no la merecía para nada. Incluso hay fuentes que afirman que cuando Kanatesh, su expareja, se enteró que ella estaba embarazada, pues le pidió que abortara. Bueno, felizmente Maryam Usherly no lo hizo, pero la verdad que me parece fatal. O sea, no nada más la maltrataba, sino que le fue infiel. Yo de verdad espero que ninguna, ninguna de las mujeres que el día de hoy están viendo este video deje o se deje maltratar por su pareja, por favor, porque no está bien. También ya se dieron cuenta que incluso la actriz más talentosa pudo ser víctima de maltrato y espero de todo corazón que ustedes no sean parte de eso. Y bueno, si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo con más personas para que también sepan las razones por las que Maryam Usherly renunció y abandonó esta novela tan exitosa que a todos nos ha encantado y que nos hemos enamorado de su personaje. Y no olvides suscribirte a mi canal y muy importante activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subes.